¿Cómo están amigos de YouTube? El día de hoy les tengo un nuevo video Aquí volvemos con un televisor de 21 pulgadas marca Samsung el cual tiene el siguiente problema Como ustedes pueden ver, el televisor se encuentra encendido pero se está apagando y se está encendiendo al mismo tiempo pero esto solamente lo da en la parte de la imagen el sonido se mantiene constante pero ha desconectado la parte del audio para poder grabar el video ¿Cuál es la solución cuando tenemos este problema? Les voy a dar una explicación de por qué sucede esto Este es el tubo de pantalla y el tubo de pantalla tiene los filamentos los cuales con el tiempo se dañan Este tipo de fallas solamente se presenta más que todo en televisores marca Samsung Es súper extraño encontrarlo en otra marca de televisor Cuando sucede esto, se debe a que el tubo ya dio su vida útil Entonces, esto es como cuando tenemos una ujilla nueva en nuestra casa Los primeros meses o los primeros días ella ilumina completamente bastante el área donde la tengamos Pero con el tiempo, poco a poco, la iluminación va bajando conforme ella se va desgastando Entonces, lo mismo sucedió con este tubo de pantalla Para solucionar este problema Si nosotros no tenemos a mano un tubo para hacer esta prueba Lo que vamos a hacer es hacer un puenteo en la resistencia de los 180 voltios que suministran, que vienen de la parte de abajo hacia el cepo Pero no es cualquier resistencia a la que vamos a puentear Les voy a señalar específicamente cuál es esa resistencia Este televisor me lo trajeron con ese problema Pero yo noté algo muy interesante Y es que este tubo ya anteriormente había presentado este problema Así que el cliente me comentó que él tenía dos años de tener este televisor Y apenas hace como un mes le presentó el problema Entonces yo le dije A esto hay una solución Nosotros vamos a hacer un puenteo en una de las resistencias Para pasar más voltaje al tubo Y de esta manera él se mantenga iluminado Pero vaya casualidad que me lleva la sorpresa De que el trabajo que yo iba a realizar al televisor Ya se lo hicieron anteriormente Así que como el dueño de este televisor es amigo mío Él me comentó que ninguna vez lo ha llevado a ningún taller Que los dos años que él tiene de tenerlo Solamente él lo ha tenido y nadie más lo ha tocado Así que he llegado a la conclusión De que el trabajo que yo iba a hacerle a ustedes en el video Ya lo hicieron anteriormente Pero aún esto me funciona para explicarles el procedimiento Como pueden ver tenemos los conectores del cepo Así que aquí viene esta resistencia Que se logra observar con ese puente Esta resistencia es la que debemos de puentear Que es la que tenemos en esta parte de aquí Para que el tubo se mantenga iluminado Si hacemos el puenteo de esta resistencia Y el problema aún continúa Iremos a puentear la resistencia de abajo Pero como les dije No podemos puentear cualquier resistencia Ya que si lo hacemos Podríamos incluso quemar el televisor Debemos decidir el circuito de esta manera Y esta que tenemos aquí Es la resistencia que debemos de puentear Voy a enfocar un poco la cámara por unos segundos Para que ustedes logren tomar una captura Si ustedes tienen un problema de estos Y logren analizar el circuito Para que vean bien cuál es la resistencia Que deben de puentear Así que dejaré esta toma por unos segundos Así de esta manera Ustedes lograrán tomar Lo que es una captura de pantalla Ok Entonces como les dije anteriormente Cuando nosotros le hacemos Estos trabajos A los tubos Perdón A las tarjetas En la parte del cepo Y en la parte de abajo Los tubos trabajan muy bien Y como les dije El cliente me comentó Que este televisor Nadie más se lo había tocado Así que esto nos indica Que cuando le hicieron este trabajo anteriormente Ya el tubo de pantalla Ya estaba presentando problemas Así que le hicieron el trabajo Y el tubo quedó funcionando muy bien Funcionó por aproximadamente dos años Una cosa muy importante Si nosotros hacemos este trabajo Lo que es el puenteo En esta resistencia Y el problema aún continúa Ya no le vamos a tocar nada más Lo único que vamos a hacer Es el cambio de pantalla Ya si nosotros le hacemos El cambio de pantalla Debemos de quitar nuevamente Los puentes que hicimos Porque la pantalla que pondremos Se encuentra en buen estado Así que no necesita más voltaje Para poder funcionar Porque ya funcionará perfectamente Aquí solamente hacemos El cambio de pantalla Y el problema se quitará inmediatamente Así que como no tengo a mano una pantalla Porque mi idea era hacer el puenteo Como la exigen las resistencias Pero ya se lo habían hecho anteriormente Pero yo quise explicarles a ustedes Cómo es el proceso Y cómo es el trabajo que se debe de hacer En caso de que le suceda Cómo me sucedió a mí Que no tengo a mano un tubo de pantalla Pero como ya le hicieron el trabajo anteriormente Ahora sí a fuerza me tocará Conseguir uno Y hacer el cambio Espero les haya gustado Este video De cómo solucionar este problema No tengo un tubo para hacer La prueba a ustedes Que él funcionará perfectamente Pero he realizado este tipo de trabajos Muchas veces Aproximadamente unas 30 veces En este tipo de televisores Que son marcas Samsung Y como les dije Si el puenteo se realiza Y esto no funciona Solamente hacemos el cambio de pantalla Y el problema está resuelto Por eso les quise dar La explicación completa a ustedes Espero les haya gustado este video Y no olvides dejar tu comentario Y suscribirte a mi canal Y suscribirte a mi canal